hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy vamos a preparar unos garbanzos con chistorra vale tenía preparada bueno tenía en la nevera una chistorrita habíamos hecho este fin de semana una barbacoa no se ha sobrado así que vamos a utilizarla para hacer algo diferente se la vamos a poner a nuestros garbanzos vale os traigo un truquito también en algún vídeo os lo he dicho anteriormente que ocurre que cuando en ocasiones nos apetece cocinar los barbanzos el problema es que tenemos que tenerlos en remojo o eso o utilizar ya garbanzos cocidos lo que pasa que a mí me gusta mucho más como que da el sabor del garbanzo que cocemos nosotros en casa vale entonces truquito siempre tener garbanzos remojados ya en remojo en el congelador decir yo cuando tengo tiempo pues pongo en remojo una cantidad bastante grande de garbanzos lo pongo en remojo 12 horas y después los congelo en bolsitas y este es el resultado vale siempre tengo en el congelador garbanzos que ya tengo el remojo para preparar en cualquier momento la receta de garbanzos que nos apetezca así que voy a utilizar no creo que habrá unos 300 o 400 vale de garbanzos sin cocer pero en remojo ya vale voy a utilizar también una hojita de laurel que voy a cocer ahora con los garbanzos vamos a hacer el paso previo de cocerlos aquí en casa una cucharadita de pimentón dulce de la vera ya sabéis que me seguís que nos encanta el sabor que le da a los guisos el pimentón de la vera un vasito de sofrito que tenía preparado se me ha deformado un poquito en el congelador pero bueno mientras que cuesta los garbanzos se nos irá descongelando el sofrito vale si no sabéis cómo hacerlo o lo habéis visto el vídeo os aconsejo que vayáis a verlo al canal en el que cuando tengo también un huequecito lo que hago es mucha cantidad de sofrito con ajo cebollita pimiento rojo pimiento verde y tomate triturado natural lo trituró todo y lo congeló en vasitos así cuando tengo que hacer una receta como es este tipo pues nos ahorramos un ratito de trabajo en la receta voy a utilizar aceite agua para cocer ahora los los garbanzos y un poquito de sal vale voy a coger un poquito de sal ahora así que lo que vamos a hacer es voy a echar tal cual así los garbanzos no hace falta no hace falta descongelarlos venga una hojita de laurel para darle sabor y yo porque no tengo ningún trocito ahora mismo de jamón vale si tuvieras un trocito de jamón le ponéis lo cocéis y le da también un sabor muy rico vale pero bueno no tengo no pasa nada tampoco salen muy ricos venga por los garbanzos congelados como digo con la hojita de laurel y cubriendo los de agua no hace falta mucho más es sólo cubrirlos con la hojita ahora vamos a hacer este paso previo que es con la válvula cerrada lo vamos a poner en menú guiso y lo voy a poner 25 minutos vamos a subir la presión que sea presión alta y después lo voy a poner a 140 140 grados cuando termine el tiempo después utilizamos la olla sacamos los garbanzos sin tirar el agua de la cocción porque después la vamos a utilizar vale así que vamos a esperar que pase ese tiempo cocemos los garbanzos que nos va a quedar muy rico y seguimos con la receta vale que va a ser muy sencilla ahora si no lo habéis hecho ir a suscribiros al canal y compartirlo con todo el mundo que me ayudáis muchísimo a seguir subiendo recetas todos los días vale ahora nos vemos no pues mira ya tengo aquí el los garbanzos cocidos junto con el caldo vale la hojita de laurel también tengo preparado aquí un litro de caldo de pollo de este mercadona me nos gusta mucho el sabor cuando no tengo así pues esté muy cómodo para hacer algún tipo de guiso en vez de echarle agua solamente porque damos más saborcito con el caldo de pollo vale ahora siguiente paso una vez que tenemos cocido los garbanzos vamos a echar aceite en la cubeta y lo que vamos a hacer es saltear la chistorra vale así conseguimos que suelte la grasita se quede impregnada en el aceite y cuando echemos el resto de los ingredientes tendremos un sabor ideal así que vamos a trocear voy a coger unas tijeritas y voy a trocearlas bien y las vamos a ir echando y así vamos calentando el aceite ahora las he cortado en trocitos de bocado vale así chiquitillas como ya el aceite está caliente vale lo vamos a ir echando y lo que vamos a hacer ahora es sufreírlo vale que cambie de color que suelte la grasita la chistorra que nos va a dar el gustito los a los garbanzos vale no sé unos cinco minutillos como mucho tendremos ya salteada la chistorra y seguimos para que veáis que hay que estar en lo que hay que estar os he dicho cinco minutos y no os he dicho ni en qué menú y claro llevo yo aquí removiendo y veo que no se calienta estoy de lunes vamos a poner menú plancha unos minutillos vale perdonarme lo que os dicho saltearlo un poquito menú plancha menú sofreír yo siempre lo pongo en el menú plancha más que nada por los 160 grados vale que está un poquito más bajito que en el menú sofreír y en el freír ahora sí vamos a darle un par de vueltecillas y ahora vamos a dorarla y seguimos ahora sí que sí esto ya tiene colorcito está soltando la grasita ya han cambiado de color y mirad vamos a echarle el vasito de sofrito vale y vamos a ir de otro menito que se integre bien todos los ingredientes y que suelte también saborcito el sofrito vale esto ya huele que alimenta mirad sofrito chistorrita que ha soltado la grasita y ahora vamos a rematar dándole un poquito de sabor y de color con el pimentón dulce de la bola una cucharadita echamos la cucharadita y meneamos que no se nos vaya a quemar y nos vaya a dar más sabor vale el pimentón siempre recordar remover rápidamente o bien sacar la cubeta de la olla y remover para que no dé más sabor a la comida ahí tenéis a maría de fondo cantando vale pues un par de minutillos más que coja bien sabor todo el sofrito y la chistorra y ya hacemos el último paso que será echar los garbanzos el caldito que no tenéis caldo aprovechar la cocción de los garbanzos vale que por eso la he dejado yo aquí vamos a echarle también la hojita de laurel un poquito de sal y pondremos unos minutillos el miluguiso final ya hace chup chup vale ya vamos a echarnos mirad yo como digo al final voy a echar de caldo vale pero si no lo podéis utilizar echamos garbanzos si con un poquito de agua de la cocción obviamente no pasa nada vale venga tenemos un poquito un poquito de sal que no lo hemos echado antes a la cocción de los garbanzos y ahora por último caldito de el pollo voy a cubrir le quedará muy poquito para echarle el litro vale a ver ahora os enseño como queda vale están cubiertos ya se lo voy a echar bien ahora para como un dedito dos por encima vale que cubran perfectamente ahora como los garbanzos están cocidos la chistorra está hecha lo que queremos es que cuentan unos minutitos todo junto para que se integre bien todos los sabores vale entonces cerramos la tapa cerramos la válvula vamos a cancelar ya este menú vamos a poner en menú viso cinco minutos vamos a subir los 130 y la presión la que viene por defecto vale con la válvula cerrada pasados los cinco minutos despresurizamos y ya emplatamos nuestros garbanzos con chistorra no os podéis imaginar cómo huele esto he despresurizado cuando se han terminado esos cinco minutos en el guiso para que todo se junten todos los saborcitos y emplatamos y veréis qué rico si conseguís tener como os digo el sofrito hecho y después por otro lado el truquito que os he enseñado de los garbanzos siempre congelados en remojo tendréis una comida súper rápida en un momentito porque se adelanta muchísimo tiempo con esto de su frito vale siempre lo digo pues aquí tenéis el platito de garbanzos con chistorra espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós un saludo